para eso entonces para poder completar esto vamos a hacer el trabajo de acotado para acotar entonces una planta tenemos varias posibilidades por ejemplo si yo hago un clic acá en la opción de acotar o si yo me voy a la parte de anotar también tengo los diferentes sistemas de acotado ya bien hay una hay una opción que permite acotar de manera alineada y que me permite hacer eso fíjense que aquí dice que yo voy a estar trabajando referencias individuales y del eje del muro o sea si yo quiero trabajar en esta cara voy a estar solamente agotando de eje a eje mira eje a eje designé esa dimensión pero será lo más apropiado uno puede pensar que si no puede pensar que no va a depender de la referencia que nosotros queramos establecer por lo general siempre cuando nosotros trabajamos en las representaciones palimétricas tenemos diferentes jerarquías una que es si lo vemos de este muro hacia allá una que de ejes para que aparezca con mayor claridad en un comienzo la segunda que de interiores luego tenemos otras exteriores o de vanos y luego tenemos la total o sea al menos podemos establecer tres a cuatro líneas de de cotas ya eso es lo que entonces nosotros vamos a crear ejes interiores exteriores total entonces para trabajar en esa configuración fíjense que si yo voy a trabajar con los ejes pareciera ser entonces que lo primero que yo estoy trabajando está bien cierto está adecuado digamos trabajar con el acotado cierto recuerden que esto está aquí o aquí entonces parecerá ser que es acotado o sea está bien porque yo voy trabajando con los centros de los muros trabajo ese eje me interesa que aparezcan aparezcan eso fíjense que si yo le voy haciendo un clic se van registrando las diferentes dimensiones voy a hacer un clic y aparece el centro de cada elemento tengo esa y luego llegó hasta acá fíjense que en esa en esa prolongación que hice de este acotado algo muy importante aparece que sale la extensión de la cota y también la dimensión eso lo puedo cambiar completamente no hay problema con eso lo vamos a revisar nuestra segunda línea de cota hace referencia a los interiores más bien definido también o reconociendo cuál es el espesor de los elementos con lo que voy a estar trabajando para eso fíjense que yo voy a seleccionar la que dice caras de muro con eso me va a permitir seleccionar el borde cierto ese espesor me interesa si se fijan yo hice un clic y no pude seguir editando cierto mira lo voy a repetir voy a ir alineado me figuro reviso que esté en caras de muro y voy haciendo clic cierto un clic aquí un clic acá si yo sigo haciendo los clic siempre va a ir reconociendo esos elementos si dejo de hacer clic no se siguen cargando entonces voy a decir que ese espesor llega hasta acá entonces fíjense ahora he designado que o he definido que acá tenemos un muro de espesor de 20 centímetros el espacio que queda completamente al interior es libre de 17 metros de luz y luego tengo ese esa ventana con un espesor aproximado de 11 centímetros ya ahora toca el agotado exterior fíjense que me falta agotar de aquí hasta acá todavía no lo he hecho está pendiente voy a agregar otra línea entonces y que vamos a tocar este este elemento aquí así y fíjense que como yo hice el clic se cerró la cota pero yo puedo hacer lo siguiente selecciono esto y si me voy acá me permite seguir haciendo clic se dan cuenta entonces un clic ahí y me permite ahora completar esta cota y entonces en mi tercera cota que sería de las exteriores cierto primero eje segundo espesores o referencias interiores tercera que sería de revestimientos o caras exteriores o vanos y la última que es la total fíjense que dependiendo del sistema de agotado es si es que me permite seleccionar una línea o un punto recuerden que cuando yo trabajé con esta fíjense que estoy trabajando con las caras del muro y si quiero agregar una hago un clic acá y entonces luego pincho aquí y se agrega esa cota hago un clic y se cierra en esta que es de espesor de muro no sería lo más adecuado acotar acá porque va a depender de dónde yo me sitúe y cómo va con el ángulo no es lo más preciso acotar ahí por eso es que se debiese quedar solo como con esta línea exterior se calcula entonces hasta dónde llego acá a propósito de esa cota ya tengo entonces estas configuraciones de cota entonces una vez que ya tenga estas cuatro líneas puedo ahora editar el sistema de agotados para eso yo voy a designar o puedo revisar en un comienzo cómo van cambiando estas cuando tengo diferentes diferentes familias cierto o tipología de cota a ustedes les puede gustar más les puede gustar menos pero nosotros vamos a tratar de generar ahora una que sea más acorde que sea un poco más limpia para eso entonces yo voy a seleccionar esta voy a editar tipo como siempre vamos a duplicar estamos trabajando con el tipo de cota que es lineal esta le vamos a decir que sea nuestra tipografía favorita cierto que va a ser de 3 milímetros le vamos a dar a aceptar y aquí empieza a aparecer algo interesante porque empiezan a aparecer las definiciones que terminan poniendo en valor la representación es como esto se visualiza entonces ya que le cambié el tipo de letra vamos a modificar eso como primera cosa para que no se nos pase tenemos que estas están saliendo con un fondo blanco por lo tanto si se superpone sobre una línea la corta como aquí fíjense el blanco está pasando sobre el texto sobre el texto sobre la línea entonces quizás nos conviene que sea transparente ya fíjense lo tenemos de esa manera y es transparente que otra cosa podemos hacer voy a editar tipo le puse aceptar por eso que ha salido acá nosotros tenemos de arriba hacia abajo tenemos esta que es la marca que es la diagonal fíjense tenemos la diagonal yo puedo elegir diferentes patrones un punto hueco por ejemplo por lo general que siempre uno elige un grosor de de marca de 3 milímetros una flecha dependiendo de lo que quieran representar se pueden crear diferentes tipos de cota o bien esta línea diagonal se pueden crear otras claro sin duda lo podemos revisar no hay problema que otra cosa sale el grosor de la línea recuerdan que cuando nosotros veíamos los estilos gráficos visuales no salían diferentes grosores la línea mide 1 ¿cierto? 1 y el grosor de la línea de marca que sería el extremo mide 4 ¿cómo sé cuánto es 1? ¿cómo sé cuánto es 4? recuerden que eso yo lo puedo ver acá en gestionar me puedo ir a grosores de línea y fíjense que yo estoy en escala 50 o sea que la línea está saliendo de 0,18 milímetros y la otra la marca está saliendo de 0,5 puede ser que esté bien puede ser que no que sea un impresor mayor y eso es lo que ustedes van a tener que revisar al menos para este ejercicio yo creo que con eso ya es suficiente pero si ustedes quieren que salga más marca de esa línea yo le puedo poner 8 por ejemplo el doble y fíjense como ahora sale marcada esa línea quizás es mucho quizás 3 no sé yo creo que con eso ya es suficiente bueno ahora hay otra cosa acá que dice control de referencia de línea y fíjense lo que pasa dice que el control de referencia de línea ahora llega hasta el elemento hasta el elemento hasta el elemento que estoy usando de referencia yo utilicé el centro del muro como referencia yo les voy a indicar ahora que eso sea fijo a la línea de cota y que el largo de esa línea sea de 2,4 milímetros le voy a dar a aplicar y fíjense como ahora eso se ha ajustado no atravesa por lo tanto se ve un dibujo mucho más limpio como lo podemos verificar fíjense que voy a seleccionar esa línea de cota presiono control selecciono esa selecciono esa otra las selecciono todas completas les voy a decir que sean de esa tipología fíjense que ahora se ve mucho más limpio continuemos con esa edición le voy a dar a editar tipo recuerden que yo la dupliqué y creé una nueva y vamos en este apartado de acá que dice que llega hasta la línea fija de la cota si ustedes quieren cambiar esas líneas de referencia yo esas las puedo cambiar acá les voy a decir que no sea de 2 sino que sea de 10 y fíjense lo que pasa crece esa referencia me parece que con 2 o 3 milímetros ya está bastante bien y queda bastante claro hacia donde estoy acotando acá también tengo otro elemento que me parece interesante revisar que sería el color quizás nosotros vamos a trabajar con unas líneas grises ya de cota le vamos a dar a aceptar fíjense ahora son grises mucho mejor empiezan a quedar en un segundo plano o también nosotros podríamos mencionar perdón podríamos mencionar que esta familia quede quizás con el tono azul ¿cierto? cosa que vamos a definir para la entrega final que era ese azul ¿cierto? azul o rojo miren como va cambiando de manera automática la representación tenemos diferentes configuraciones también que están asociadas a este apartado acá el tamaño del texto que ya habíamos dicho que es de 3 por lo tanto es coherente este desfase hace referencia a la separación de la cota con la línea generalmente uno siempre lo deja más o menos próximo porque esa distancia a veces se intersecta cuando estas líneas quedan muy juntas esto es si es que yo lo leo de arriba a abajo de izquierda a derecha que por lo general siempre eso queda definido en esa lógica y luego nos pasamos a la partida de las unidades ¿cierto? aquí tengo formato de unidades fíjese que aparece esto en milímetros yo esto quizás lo puedo ajustar quizás mencionar que quede con dos posiciones y esto no se parece bastante digamos a la no perdón esa era la de arriba por defecto lo vamos a cambiar que esto aparezca en metros posición de decimales solo dos solo dos y que no aparezcan los metros porque sabemos que generalmente las plantas de arquitectura la agotamos en metros mire y eso queda mucho mejor queda muchísimo mejor bien es así entonces como se va configurando el sistema de agotado nosotros vamos a utilizar esas líneas exteriores y generalmente cuando tratamos de trazar una referencia y esta cota quizás queda raro respecto al plano nosotros utilizamos diferentes sistemas de agotado y es muy interesante que ustedes la empiecen a incorporar en función de su proyecto quizás aquí no aparece una cota de este tipo agotando ese interior y así lo vamos a poder medir recuerden que también pueden empezar a aparecer cotas como de este tipo ¿cierto? cotas específicas en ciertos lugares que nos ayuden a tener esa referencia bien para eso nosotros vamos a dejar unos referentes para que los revisen a propósito de geometrías complejas vamos a dejar los referentes que están asociados a los proyectos de Emilian Radich para que revisen cómo agotan Emilian Radich sus proyectos entonces ustedes van a trabajar o van a propósito de esa referencia van a lograr conseguir o generar esa representación ¿ya?